Música Algunos habitantes en el barrio José Antonio Galán afirman que vienen presentando problemas en el suministro de agua, situación que se evidencia según la comunidad varios días atrás. El agua solo llega a una hora en el día, dejando a los moradores sin el líquido para realizar las necesidades básicas, argumenta la comunidad que pagan el recibo a tiempo y los más perjudicados son los niños, quienes en varias ocasiones no tienen el líquido para tomar. Hace aproximadamente dos meses ya, dos meses. ¿Cómo es el suministro diario? ¿Cómo es? ¿A qué hora la quitan? La están quitando en la mañana, la quitan en la tarde, la quitan a mediodía, la echan por hoy una hora, una hora, y empieza el problema otra vez nuevamente, porque aquí nosotros estamos acostumbrados a pagar el recibo puntual y a tener el agua, pero si este señor continúa con esta problemática, que se atenga porque el barrio se le va a ir encima. Que no la dejan, o sea que uno se va a bañar y queda en peloto, como el cuento que dice el... Sí, uno hay que... muchas veces ha sido así. ¿Cada cuánto? ¿Cómo se va? Eso es de todos los días. Tele San Gil se dirigió a la empresa Acuasam para conocer la versión de la AAA. Según la jefe de la división técnica en el sector, se produjo un daño en el tubo de conducción al tanque principal de almacenamiento. Al igual, por solicitud de la comunidad, la empresa está reubicando una red en donde se ejecuta la pavimentación de una vía. Entonces, lógicamente, para reubicar esta red que estaba en unos tramos localizada bajo las viviendas, pues se tienen que hacer los cortes correspondientes cuando se van a hacer las conexiones de las domiciliarias y la misma reubicación de la red. Adicionalmente, en horas de la tarde, ayer se presentó una rotura de un tubo de 3 pulgadas en el sector que están trabajando lo de la carrera 19. Esto también implicó un corte en el servicio de agua y un desperdicio, porque mientras se cerraron válvulas y se atendió el llamado, pues se presenta una fuga de agua. Según la funcionaria, el suministro de agua se debe normalizar en el transcurso del día, porque ya finalizaron los trabajos para la reubicación del tubo en la calle 24.